Me siento como un trofeo. Hola, soy Saralú. Soy una mujer de 30 años, mi vida transcurre de fiesta en fiesta, de evento en evento, salgo con hombres que tienen dinero, me gusta que me cumplan mis caprichos, que me lleven a buenos hoteles, a buenos restaurantes, regalos caros, pero al final de todo me siento inconforme, algo me falta, no soy feliz. ¿Sabes? Soy consciente que soy una mujer bella, que cualquier hombre quisiera tener y a la que muchas mujeres se envidian por la vida que tengo, por los lujos, por los viajes y todo lo que nos han vendido, que es la felicidad. Gracias Isabela por contarnos tu historia. Recuerda que el físico en algún momento se acaba. Toda la vida no vas a ser joven, no puedes vivir de apariencias, que tu vida sea una fachada. ¿Para qué? Las mujeres hemos ganado un papel fundamental en la sociedad, donde nos hemos liberado tanto legalmente como emocional. Esto pues nos ha permitido encontrarnos con nosotras mismas, debemos cambiar la forma de ver el mundo, donde nos empoderemos, donde nos valoremos, nos demos el valor que tenemos. Las mujeres no necesitamos hombres que nos mantengan, necesitamos hombres que nos ayuden a crecer en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. No podemos pedir igualdad cuando queremos que un tipo nos mantenga. Las mujeres somos unas berracas que somos capaces de conseguir todo lo que nosotras nos propongamos. No hay nada más satisfactorio que estudiar, trabajar y que consigas las cosas por ti misma. Es algo que nos va a llenar de placer, de independencia, el poder decidir qué quieres, qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, sin necesidad de estar pidiendo permiso o dinero para poder lograrlo. Chicas, es importante que tengamos confianza en nosotras mismas, debemos ser libres, fortalecer nuestra parte emocional, nuestra parte mental, ser capaz de decidir qué hacer de nuestras vidas, qué comer, qué estudiar, cómo direccionar nuestro futuro, sin la influencia de otras personas, ser responsable de nuestras propias acciones, conocernos, ser libres para pensar y para actuar. No pienses en las imposiciones de la sociedad, arriesgate a ser feliz y sé auténtica. Lo más importante, debes buscar tu felicidad, tu paz interior, acéptate tal cual eres, con tu cuerpo, con tus creencias, sé una excelente persona, hazle el bien a las demás personas, trázate unos objetivos a donde tú quieras llegar, no pongas límites, haz realidad tus sueños, haz cosas por ti misma. Y recuerda, si quieres saber todo lo que ocultamos las mujeres, suscríbete a mi canal y YouTube te notificará cada vez que suba contenido Confesiones de Mujeres Anónimas.